El duende del cajón, el repiqueteo de unas castañuelas o el dulce sonido de una guitarra, por separado o en una conjunción mágica. Este es el especial espectáculo del que pudieron disfrutar los asistentes a la mesa redonda que se celebró la pasada noche en el patio del mesón Melón de Oro en el marco del Festival de Cante Flamenco de Loferro. Son instrumentos que no solamente aportan al flamenco la guitarra. La guitarra comienza en el siglo XIX, en 1870 y fíjate hasta ahora la guitarra sigue siendo el instrumento principal para el flamenco pero hay otros instrumentos que también aportan su sonido en el flamenco y de eso vamos a hablar hoy. Este coloquio, en el que reinó la improvisación, contó incluso con la actuación espontánea de dos miembros del público, una niña y una mujer que salieron a cantar. Entre los artistas invitados se encontraban el guitarrista Antonio Fernández, hijo de El Torero, también presente en la mesa, y Chema Alcaraz, un alumno del fallecido Lázaro Isaki, que tocó el cajón. Yo empecé cantando y no encontré con el cante la salida que he encontrado con el cajón y entonces pues eso se lo debo todo a Lázaro. Para hablar de las castañuelas, un instrumento que despertó especialmente la curiosidad del público, la mesa contó con la participación de María Dolores Moreno, solista de castañuelas, que explicó los tipos que hay y la historia de este particular instrumento. Aunque en todos los países existen sonidos de percusión, instrumentos de percusión, pero en España es donde ha llegado más puro y donde precisamente se encuentra la castañuela. Es un repiqueteo. Posticeo. Y B doble. El festival continúa esta noche con la gala Voces Prodigiosas del Flamenco, en la que participará, entre otros importantes artistas, el joven cantador cartagenero Raúl El Balilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!